El juez séptimo de instrucción reprogramó para este próximo martes 7 de enero la declaración de un testigo criteriado en el caso denominado saqueo público que involucra al expresidente Mauricio Funes. Según la Fiscalía, el testigo declarará contra el expresidente, la ex primera dama Banda Piñato y al menos otros 30 imputados involucrados en el supuesto desvío de 351 millones de dólares de las arcas del Estado. La reprogramación de la audiencia especial se debió a que algunos abogados defensores no se presentaron. Sin embargo, la ex primera dama sí acudió y reiteró su inocencia sobre el caso. Sueño con el día de ese juicio que está demorando para llegar. Yo ya quiero que ese juicio llegue para poder estar libre y regresar a trabajar por las mujeres del Salvador. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los hombres y mujeres del Salvador que me ayudaron a mi sobrevivencia hasta ahora, ¿verdad? Me apoyando y me acompañando. Muchas gracias. ¿Pero le interesa en eso? Claro que sí, ninguna duda. Si fuera de ocupable hubiera abandonado el Salvador, sería la primera. Este es un informe de laprensagráfica.com